La vamos a traer ahí adentro. ¿Ya está lista, Erna? Tú dijiste, yo encontré los guantes tirados, hija, ¿dónde? Ahora apaga la luz, sí. Araceli, apaga la luz. No. Sus rios son un accidente deportivo. Entonces... La garinita. Ponte ahí. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí atrás? ¿Qué es? ¿Cómo se dice en inglés? Christmas tree. ¿Te gusta? ¿Quieres salir a la nube? ¿Quieres salir a la nube? No. 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 como si de ahí afuera, no es. Deja que no te envíes. Ahorita deja que te envíes un poquito. ¿Por qué, papi? ¿Por qué? ¿Qué te he decidido? ¿Qué le vas a decir? A ver, mandalos un mensaje. ¿Qué? Mandalos un mensaje. Abuelito, pues, ya casi están muriendo los zapatos, pero me va a tener algo. ¿Cómo les dices a ellos en la escuela? ¡Feliz Navidad! Cándale la canción de I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Ok, vamos a ir a terminar. ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Anda, vamos allá adentro, hija. ¿Quieres caminar al arbolito? ¿Quieres caminar al arbolito? Pero espérate, déjame irme al... ok. Tú ve, ya ve, ya ve al arbolito. Voy a hacer una pelota. Ok. ¿Dónde estamos aquí, hija? En Chicago. Sí, pero aquí en el edificio, ¿dónde es? ¿Quién vive aquí? Yo. El presidente Bush. El presidente Bush. ¿Quién vive aquí? El presidente Bush. ¿Presidente Bush? Sí. A ver, acércate para acá y platicame. Ok, ahora sí, dígame usted, señorita, ¿quién vive aquí en este edificio? ¿Este? Aquí, ¿dónde está? ¿Quién vive? Allí, en esa puerta. Ajá. ¿Quién vive? Yo. ¿Y cómo se llama usted? De Chicago. ¡Usted! No decía que era el presidente Bush. No decía que era el presidente Bush. No decía que era el presidente Bush. Ajá. Tráemela hasta acá. ¡Ay! 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 ¡Aby! Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡AH! ¡Ay! No hace así y luego ya se mancha piso. ¿Quién es esa chiquilla? ¿Quién es? ¿Quién es esa chiquilla? ¿Quién es esa chiquilla? Te voy a alcanzar hija. Te voy a alcanzar. ¡Aaah! 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 Ahí también hay una bola de nieve. Mándale saludos a mi hijo. Mándale saludos. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Eh? Jugando. ¿Con qué? ¡Aaah! 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 Ok. Desde ahí, desde ahí, desearles una feliz navidad a todos allá. ¡Feliz navidad! Más para acá. Más para acá hija. Ok. ¿Qué deseo les tienes de navidad? ¿Qué les quieres decir hija? Que... 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 Un día ven acá... Acá a Chicago. Ajá. Para que... Me vean mi árbol. ¿Tu árbol? Sí. ¿Cuál árbol? Me queda a pasar. Me queda a pasar. Me quita... Me quita. Me quita. Me quita. ¿Y qué más les dices de navidad? Que se la pasen bonito? Que se les pasen de... de masque... que se hagan... de masque... bonitos. ¿Qué más? Que se vayan más que a Chicago Diles, espero que vengan por la próxima Navidad Espero que vengan por el Deseo de Navidad Edna ¿Qué? Es bonito tener un nudo sin caldo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hacerlo, a veces, ¿sabes? Lo disfrutemos un poco ¿Ya, hija, ya nos vamos? Ya nos vamos? No Vení Edna, Ednita, ven y di bye porque ya nos vamos a meter, ahí, 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 vamos a jugar, te voy a alcanzar, corre para allá hija, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, Edna, ok, vámonos, vamos a hablarle a mami, ¿qué le vas a decir a mami? Yo. ¿Quién es yo? Ednita Nazario y mi papi Nazario. ¿Y qué, no se iban a quedar por ahí un buen rato? Es que no pudimos. ¿Por qué? Es que estamos quedando muchos ríos. Ahora se quedan allá, ¿ok? No. Tira esa mía de allá. No. Sí, sacúdela allá porque si no vas a mozar, a lo mejor allá la entregan. Tengo mía. ¿Quieres ir allá a la esquina hija? ¿Eh? ¿Quieres ir a la esquina? Sí. Ok, adelante. Ok. Ven a la esquina. Hasta allá, vente, vamos. Pero espérate, aquí viene a caminar el primero. Te voy a ganar, te voy a ganar. Te voy a ganar. No, ven hija, párate. Acá está bien bonito, Edna María. Ven. Tira para allá, hija. Está bonita, ¿no? No, ven hija. No, ven, ven. No, ven. A ver, ahí te subes y me dices hola. Hola. Acá. Estoy en una cárcel. ¿Estás en dónde? En una cárcel. ¿Quién te tiene ahí? ¿Eh? ¿Quién te tiene ahí? ¿Eh? ¿Quién te tiene ahí? Un policía. ¿Un policía? ¿La policía? ¿Eh? ¿La policía? No hija, no te vas para allá, para la calle. ¿Te quiero marchar? ¿Te voy a marchar? ¿Qué hiciste? No me alcanzas. No me alcanzas. Ese monstruillo no me alcanzó. ¿Ah? Ese monstruillo no me alcanzó. Que les den a paraventarles una bola de nieve. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Se cayó! ¡Ven, hija! Espera, mira, ven! ¡Etna! ¿Ya empezó a nevar otra vez, hija? ¿Ya empezó a nevar? ¿Ya empezó a nevar? ¿Ya empezó a nevar? ¿Ya empezó a nevar? ¡Te voy a alcanzar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ten cuidado al correr, hija! ¡Te voy a alcanzar! Ok, ahora sí, toca la otra vez a mamá. Ya, tío, ahora toca. Dile, abrí la puerta. ¿Abre la puerta? ¿Otra vez? ¿Ya no se habían ido? Sí. ¿No me pueden dejar descansar un rato? Ya vamos y te vamos a dejar descansar un rato. No, hijo. Que ya vamos y ya te vamos a descansar un rato. Órale, pues. Se acuerde los pies. Pero más adentro, ya me pegaste una patada, hija. Un puntapié. ¿Todo bien? Ajá. ¿A poco? Sí, no está acá. Mira. Ok. Se acuerde los pies, se acuerde los pies. Ya, monté aquí. Mira, aquí. Sí, aquí. ¿Aото? Sí, aquí. ¿Quién es la bello niña de la mundo? ¿Quién es? ¿Quién es? Edna? Edna es la bello niña de la mundo. En todo el mundo ¿Es eso verdad? Ahora está listo Se está listo para tomar un soñador ¿Qué es el piso? ¿Qué es el piso? Knock the door, por favor Open the door Dice, dice, esto es la policía Open the door ¿Verdad? Dice, dice, mamá This is the police, open the door Dice, come on Dice Dice Dice, ¿es verdad que eres muy ruido? No, voy a ir aquí porque Déjame pegarlo ¿Qué es el piso? 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 ¿Qué es el que te utiliza? Gracias.